Tauro, en el amor es importante que te lleves las cosas con calma. Y no apresures nada o de lo contrario podrías cometer graves errores. Cambio de planes de última. Ahora te enteras de que una amistad andará hablando mal de ti, familiar se enferma. Pero saldrá adelante. Ten cuidado con tus pies y rodillas pues hay posibilidades de caídas y fracturas. Cuidado con noticias del pasado que podrían causarte un disgusto de último. Momento te enteras de rompimiento de relación de amistad. Es posible que un chisme sobre persona del pasado te llegue. No tiene por qué afectarte, ya es punto y aparte. Algunas veces. Sueles esperar mucho de los demás y ese es el problema por el cual te decepcionas de todo. Trata de buscar el equilibrio en todo. No permitas que comentarios y chismes de personas sin que hacer te arruinen tu día. La vida está llena de momentos y etapas distintas que le dan ese sabor. La felicidad no es absoluta pero está en tus manos convertir cada momento en felicidad. Vienen días. ¿En qué regresarán muchos pensamientos pesimistas? Estarás en tristezas a causa de pendejadas y personas del pasado que si bien te hicieron la persona más feliz, también te destrozaron tu vida. Has sufrido mucho y te ha costado un buen seguir de pie y llegar a donde has llegado. Aprende a vivir con el dolor y a buscar la manera de transformarlo en alegría y felicidad. Debes. Aprender a no meterte donde no te llaman porque después te van a traer en chismes. Vienen cambios muy grandes en. Tu vida que te harán madurar. Quererte mucho y comenzar a ver más por ti antes que a los demás. Vienen días de muchos cambios en. Los cuales debes aprender del pasado para no volver a cometer los mismos errores de siempre. Se aproximan eventos sociales en los cuales hay muchas. Posibilidades de conocer a una persona que cerrará cada cicatriz que quede abierta.